Ya, 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 ya. Si quieres aprender el español, eh, pero no sabes cómo comenzarle. Cuando te preocupes, te lo enseño hasta as Çünkü a Va, a saber que es fácil. Mira, 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 si quieres aprender, me encuentro un hispanohablante. Hablante, que te pueda ayudar Una persona que te va a sonrear Luego hay que escuchar A canciones, películas, tu como a virla Escucha todos los días Mira, mira, mira Lo único que hay que hacer es empezar Amigos, los hierro en serio Yo no miento, uso tarjetas de vocabular Y yo, y yo, pues Tomen medidas, hablaba Es así de simple Todos quieren tomar ratajos Sin trabajo, están equivocados Hombre, hay que practicar No es complicado, pero hay que insultar Mira, mira, mira Si quieres aprender, encuentro un hispanohablante Que te pueda ayudar Una persona que te va a sonrear Luego hay que escuchar A canciones, películas, tu como a virla Escucha todos los días Hombre, hay que practicar No es complicado, pero hay que disfrutar Toma medidas y hablaba No es simple, parceiro Ua, ua Es especial, ¿no es? No es fácil, pero no es fácil Chau.